¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Como pueden ver, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje algo dramático en los labios. Es un degradado en tonos oscuros. Y para que no sea demasiado y no haya mucho en los ojos y mucho en los labios, los ojos los mantenemos algo tenues, igual bonitos, con un poquito de cat eye, pero más difuminadito, con sombra, para balancear un poco. Este look, en definitiva, es para la noche y lo puedes usar para ir a algún concierto o festival de música. Ya saben que si quieren saber más sobre los productos que voy utilizando a lo largo del video, pueden checar la cajita de descripción porque ahí están todos los links. Y ahora sí, vamos a comenzar. Esta vez decidí adelantar mi base y corrector fuera de cámara, ya que me han visto aplicarla muchas veces. Utilicé estos de la línea Studio Look y luego lo sellé todo muy bien con el polvo translúcido Undercover. Vamos a utilizar la paleta 12 O'Clock Nude Energy y vamos a comenzar aplicando este color en todo el párpado con el aplicador que trae la paleta. Ahora vamos a aplicar este color más clarito en la parte interior para dar más luz. Y repetimos esos dos pasos en el otro ojo. Volvemos a la paleta y ahora tomamos este tono café y lo vamos a aplicar en el exterior para dar un poco de profundidad. Lo posicionamos muy bien y después con una brocha libre de producto difuminamos todo. No tiene que quedar muy intenso, solo es para dar un poco de dimensión. Ahora vamos a aplicar el mismo color más clarito que pusimos en el lagrimal, pero ahora lo vamos a poner en el arco de las cejas para iluminar. Ahora vamos a hacer un delineado pero súper sutil y con sombra. Estoy utilizando la misma sombra café y con un pincel súper planito estoy haciendo trazos muy pegados a la línea de pestañas. Para hacer la colita hacemos un trazo muy muy suave sin aplicar mucha presión y lo conectamos con la otra línea. Y si te pasas de largo o no te sale tan delgadita la línea, puedes ayudarte con un pincel plano y corrector o simplemente con un hisopo. Terminamos el maquillaje de ojos aplicando máscara de pestañas y la que yo estoy utilizando es la Lash Power Intense. Ahora vamos a pasar al foco de este maquillaje que son los labios y comenzamos aplicando el labial Color Coat en el tono black, en el labio inferior y la mitad del labio superior. Estos labiales Color Coat tienen un acabado satinado, además de un aroma delicioso y hay un montón de tonos para elegir. Ahora vamos con el tono cherry y lo vamos a aplicar en la otra mitad del labio superior. Y encima vamos a aplicar uno de mis brillos labiales favoritos que son los Cosmic Lips. Estos son unos brillos con efectos tornasol. Hay tres tonos diferentes y el que voy a usar hoy es el Cosmic Rose. Vamos a terminar el rostro contorneando un poco. Ya saben que yo contorneo con un polvo más oscuro que mi tono de piel de la línea Studio Luz. Terminamos aplicando máscara de pestañas en las inferiores que es donde me faltaba. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya encantado. Si es así no se olviden de suscribirse al canal de Saison y darle like al video. Y sí, eso es todo, yo los veo muy pronto. Bye.